Esto está ocurriendo ahora en Capitán Mermúdez. El tren arrolló un automóvil y lo arrastró casi 200 metros. Un accidente del tren arrolló un auto. Estamos filmando lo que está sucediendo. La gente nos preguntaba. Estamos moviendo. Estamos filmando. Lo que está sucediendo. Ahí vemos el automóvil. El tren que lo envistó totalmente. Casi 200 metros lo arrastró el auto. Imagen exclusivas. Este es el tren, la máquina que arrolló este vehículo. Vemos el auto. Vemos los bomberos. Vemos la cantidad de gente que está observando este terrible accidente. Vamos ver. No, 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 no. Vabb read. Gracias.